Es una compra pasada y si te quitan los puntos cuando tú haces reseña, ahí están 7.69 Como comprar en Shane con bajo precio, agarrar las mejores gangas de tu vida Yo siempre voy a esta venta que se llama Flash Shell Entonces ahí le das click y comienzo a escoger lo que voy a querer Por ejemplo, vamos a montar este shortcito, vamos a mirarlo Pues ahí en esas tallas, vamos a elegir una talla Vamos a elegir la talla Large Y de ahí volvemos a mirar que más, este vestido está bonito Este, para andar fresca y eso, para la nena Pero, vamos a ver si hay en, aquí si está, vamos a agarrarlo en Extra Large Ah, vamos a agarrar Ando buscando una blusa, vamos a ver si hay blusas bonitas En especial, obviamente también hay blusas, como miren los trajes de baño Este traje de baño está bonito Y como ya tengo unas dineras, le voy a agarrar ese Ahora sí, nos vamos a ir En la parte de acá arriba A pagar Vamos a esta parte de aquí Y ya tenemos $7.97 dólares del vestido Y $5 dólares del short Ah, no entiendo por qué se cambiaron los precios del short Si se supone que está por $2.90 Ok, vamos otra vez aquí Ahí está, está $2.90 O por la talla Ok, fíjense muy bien Ahí está, $5 dólares si la agarras en talla Large Pero, $2 dólares y noventa si la agarras en la talla Extra Large Entonces, vamos a quitar este Y también vamos a agarrar el vestido En especial Por la talla Extra Large Y vamos a quitar el otro Para que nos salga económico Ya se dieron cuenta La diferencia de $7 dólares Entonces, vamos, borramos este Y ya tenemos pura venta de limpia aquí Ok Entonces Vamos aquí a donde se check out Y En esta parte de aquí Donde dice Wallet Aquí Te dan dinero Si tú haces reseña de los productos que ya has comprado Yo como ahorita no he comprado Pues por eso Entonces, tengo puntos También puedes poner todos sus puntos Te va a quitar un centavo Aquí vamos a pagarle el shipping La garantía del shipping Porque sí, sí llegan las cosas Entonces Nos está cobrando los $14 dólares de las cosas Más $3.99 De los taxes Y $1.26 O $3.99 de envío Y $1.26 De los taxes Se hacen $19 dólares Y $94 centavos Entonces Vamos a poner En esta parte de aquí Aplicar cupón Y vamos a escribir La palabra Quilladamente Y vamos a darle Aplicar Y nos va a quitar $2 dólares Y $19 centavos De $19 dólares Que íbamos a pagar Vamos a pagar $17 dólares Ahora Si ustedes hacen esta compra El día domingo Les quitan los $3 dólares Del shipping Serían como $14 dólares Por esas tres prendas de ropa Si conviene comprar En Shane En esa venta De flash Flash sale Si conviene comprar Yo se los súper Mega recomiendo Como se pueden dar cuenta Aquí hice una compra Por $32 Me quitaron $7.69 Estuve pagando $26 dólares Y $24 centavos Y ahí dice Puntos de Shane Y es por la Por